pido tiktok este mensaje es para ti desde hace unos días los creadores de contenido de acrobacia hemos estado sufriendo un poco mucho porque pues mira cada vez que subimos una acrobacia tú me lo borras automáticamente y pones como argumento actos demasiado peligrosos y no 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 eso no está bien necesitamos que esto pare ya el deporte no tiene que ser censurado en una plataforma como tiktok nuestras acrobacias llevan una formación profesional años y años de entrenamiento para evitar lesiones así que tiktok si estás viendo esto te pedimos de parte de toda la comunidad que reajuste en las políticas para que podamos seguir mostrando lo que nos gusta hacer así dejemos de jugar among us yo sé yo sé esto puede sonar un poco crazy pero de verdad nos está afectando mucho para empezar es un juego completamente adictivo literalmente todos los jugadores de este juego están horas y horas jugando pero si este argumento no los convenció aquí les van tres razones para dejar de jugar among us 1 pierdes amistades néstor por qué dices eso pues miren tu mejor amigo es capaz de ser lo que sea con tal de ganar el juego y por obvias razones siempre te va a echar la culpa de que tú eres el impostor así que vas a terminar diciendo maldito teidor 2 no puedes confiar en nadie literalmente hasta la persona más dulce y tierna puede ser el impostor juegan con mis sentimientos a lo que me lleva al siguiente punto te ayuda a mentir de verdad ni el mismísimo anónimos puede descubrir quién es realmente el impostor así que cuando estás haciendo las tareas asignadas en el juego el impostor llega y te corta la cabeza soy muy poderoso pero bueno aquí en engaño este juego está buenísimo así que les estaré dejando códigos en mi instagram para que jueguen con marcelo y conmigo los esperamos